Bueno, bueno, estamos en mi primer clanware hace aproximadamente un mes Allá he dejado de jugar por el hecho de los hackers y todo eso Así que me llegó el partner Si no, el banner puesto ya va a estar en los próximos días Así que estaré subiendo videos con tanta verte Los dejo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!